A 40 años de la recuperación de la democracia y como estudiante de esta universidad, quiero transmitir la importancia que es vivir en democracia. Desde todos los aspectos de la vida cotidiana, desde concurrir a una universidad pública, gratuita y de libre expresión, poder caminar y vestirnos como cada uno se percibe, y para que en cada ámbito en donde uno se desarrolle, sea en el ámbito laboral, deportivo, social o político, uno pueda expresarse libremente sin miedo a la represión. Creo que en estos 40 años de democracia se mantuvieron gracias a la sociedad que siguió sosteniendo y defendiéndola, para que nunca más sea realmente nunca más, y que por más ideologías o diferentes pensamientos, no tengamos que volver a pasar por esa época tan oscura. Valoro mucho que se siga concientizando poder vivir en democracia. ¡Gracias!